En el marco de las estrategias de seguridad en sectores de la ciudad denominados microteritorios, la Policía Metropolitana de Valledupar capturó a Juan Diego Herrera de 22 años en el barrio La Nevada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y hurto calificado agravado. Estas acciones, acompañadas del constante patrullaje sobre la carrera 48, número 5H del referido barrio, fue sorprendido el hombre quien estaba requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad 2 de Valledupar por los delitos antes mencionados. Herrera Aragón fue trasladado a instalaciones de la URI, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La estrategia desplegada en los microterritorios permite identificar horarios, sectores y factores delictivos a contrarrestar en las zonas vulnerables de la ciudad. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!